Es evidente que el regreso de Cristo está, por muchos motivos, tanto teológicos, proféticos, de creencia, está cerca, pero básicamente porque es el día a día en que uno, cuando vos decís, ¿cómo transitas el día a día? Bueno, me levanto tratando de pedirle a Dios que me acompañe. Ahí es donde digo, mira, este día, ayúdame. Entonces ya ese día para mí puede ser como, yo no sé qué va a pasar a la noche, no sé qué va a pasar al otro día. Uno planifica, pero hay posibilidad de que uno en un día, ¿viste? Sí, se te va de las manos. Vino, claro, y ya vino, y ya vino, entonces, Cristo para eso. Entonces, me sirve mucho a mí no pensar tan a largo plazo o desesperarme chévere, sino el día a día. El día a día es, ¿qué puedo hacer hoy si Cristo está viniendo hoy? ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer hoy? Y entonces es ahí a donde el desafío es eso. Es ocuparse de lo importante en esta tierra, lo verdaderamente importante. Gracias. Gracias.